¿Cómo funciona un paracaídas? Y van a empezar muchas respuestas y van a empezar a pensar mucho, pero lo que quiero que entiendan es que un paracaídas, la única manera que funciona es abrir. Y para poder entender y poder descifrar el secreto, lo que vamos a ver en el día de hoy, tenemos que abrir nuestras mentes. Si este paracaídas realmente no se abre, realmente no va a funcionar. Entonces, les pido el favor de que tengan la mente abierta para poder entender toda la consecuencia y todo el consecutivo de lo que les vamos a traer en el día de hoy. Entonces, comenzando con nuestra conferencia del día de hoy, de Cifra el secreto, quiero entregarles 10 claves que nos van a llevar a la ruta del ex. Lógicamente que son muchas más claves las que nos van a entregar esa construcción de la ruta del éxito, que es lo que hemos venido haciendo. Pero quiero ubicarlos y que, por favor, entiendan claramente cuáles son estas 10 claves. Estoy seguro que muchos de los emprendedores, muchos de los empresarios ya la están haciendo, pero si lo están haciendo, vamos a revisarlo, qué tan positivo está o en qué parte negativa estamos fallando para poderlo hacer. Tomemos nota, atento realmente, porque es un tema de alto nivel en el que vamos a enfocarnos y vamos a comenzar el desarrollo. Para comenzar estas 10 claves, quiero que nos ubiquemos y preguntarte en qué generación eres y qué generación es tu mercado para poder entender y descifrar este secreto. Creo que es uno de los puntos de partida. Y podemos comenzar con, clasificándolos, como lo conocemos, que son los baby boomers, y vamos a empezar a diferenciarlos. Son personas que son nacidas entre 1946 y 1964. Y quiero aterrizarlos cómo era la tecnología para esta generación. Miremos cómo era la televisión, miremos cómo era su comunicación, porque los teléfonos alámbricos y análogicos en ese momento. Son personas que son reflexivas y son algo lentas para tomar las decisiones. Y todo su chip mental, todo su componente integral está basado en una orden y en una estructura como tal. Y esto es lo que caracteriza a los baby boomers.